Por más de 30 minutos, pobladores y comerciantes de la ciudad de Lambayeque bloquearon la carretera Panamericana Norte en protesta a que los trabajos de pavimentación que se ejecutaban en la zona han sido abandonados desde hace tres meses, causando el malestar de la población. Por favor, queremos una solución, por favor, quiero una solución a esto, nos estamos enfermando la garganta, nuestros hijos se están enfermando, nosotros también. ¿Cuándo es opcional? Siquiera, si no construyen la obra, entonces que nos manden agua, que nos manden agua, que queremos tres veces agua por día, tres veces que nos riegan agua, queremos agua, por favor, ya no soportamos esta tierra, tenemos dos meses con esta tierra, nos valoraron las pistas y ahí nos dejaron la pista. ¿Cuándo le van a solucionar este problema? No es posible pues. Los molestos pobladores se apostaron en el cruce Moxe, donde con pancartas en mano exigían al alcalde Percy Ramos, órdenes se culminen los trabajos, ya que debido al abandono, vienen sufriendo males estomacales, además de alergias a la piel, por la gran cantidad de polvo que se ha originado tras las excavaciones en la zona. Pues ni siquiera pues nada, no, no continúan con la obra, han dejado ahí, ahí han dejado paralizado, tenemos ya tres meses con esto ya y no solucionan, no es problema, pero si no quieren continuar con la obra, en que sea que nos manden agua, por favor, tres veces por día, nos riegan acá, porque no soportamos esta tierra, nos estamos enfermando, tanto los niños como los adultos, mi garganta ya está, las vistas nos están afectando, ¿cuándo nos solucionan este problema? En tanto, los más perjudicados con esta problemática son los comerciantes de Quincones, quienes debido a la gran polvareda, sus ventas han disminuido, mientras que sus productos se han descompuesto. Este malón, ¿por qué? Porque no quieren comprar la gente por la tierra, esto afecta a los turistas que vienen a comprarlos siempre acá, ¿cómo es posible? ¿Dónde vamos a mantener a estos hijos? Si nosotros necesitamos, necesitamos, porque somos aquí males solteros, que trabajamos con nuestros hijos, nosotros queremos solución, queremos solución, queremos solución. A este lugar llegó personal de la policía, quienes tras varios minutos de sostener diálogo con los manifestantes, lograron despejar las vías, y logrando que el tránsito vuelva a fluir. Llenos de tierra, pues de polvo, que estamos mal con los niños que tenemos acá, las criaturas están con allá, con alergia, yo estoy con la infección de la garganta, y todos los días, todos los días, y paramos nosotros con el ESLIT. Por último, los pobladores anunciaron que de no encontrar respuesta en la autoridad EDIL, las medidas continuarán. Llenos de tierra, pues de polvo, que estamos en la autoridad EDIL, las vías, las vías, las vías, las vías, las vías.